¡Muy bien! ¡Tienen que ir al higieno! ¿Quiénes van ganando? ¿Los papás o los muchachos? ¡Ah! ¡Como que ese sí les sorteaba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ustedes? ¿A quién están? ¿A papás o a hijos? ¡Vamos! 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 Mami a mi me mata como tú la sacudes, como tú la bajas, como tú la subes. Te gusta que te mire, te gusta que te sube, eso es que me hiciste, que mami ya se mueve. Tú lo mueves así, tú lo mueves a Saza, y tú me tienes descontrolao. Tú me tienes enfermo, trastornado, con esos movimientos acelerado. Lo vayas abajo, lo vayas navegao, y yo no estoy acostumbrao. Si tú lo sacudes así, ay mami, yo me muero, me muero, me muero. Y si tú lo mueves así, ay mami, yo me muero, me muero, me muero. Me muero, sacudo, 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 sacudo. Me muero, que muero, que muero, que muero. Sacudo, 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 sacudo. Me muero, que muero, que muero. Muévelo, 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 mami, que ahora tienes que parar. Sacúde, sacude, sacúdelo mami porque tú me tienes mal. Ay muévelo, muévelo, muévelo mami que ahora tienes que parar. Sacude, sacude, sacudelo mami porque tú me tienes mal. ¡Muy bien! ¿Ustedes quién dice que va ganando? ¿Los padres o los hijos? Los padres, como antes, pues yo creo que lo que hace falta es más movimiento ¡Manito aquí! ¡Manito acá! ¡A ver, tenemos flow! ¡Agache más! ¡Tocadito atrás! ¡Mano en cintura! ¡Jale un poquito! ¡Y bambolé! ¡Ay! ¡Bambolé! ¡I bambolé! ¡I bambolé! ¡Síganos! ¡Bambolé es así! ¡Síganos! ¡Mire a un lado! ¡Mire para el otro! ¡Mire para adelante! ¡Mire para atrás que no venga nadie! ¡Ni el papá! ¡Ni la mamá! ¡Ni la abuelita! ¡Mano esté seguro! ¡Mano en cintura! ¡Y bambolé! ¡Y bambolé! ¡Y bambolé! ¡Y bambolé! ¡Y bambolé! ¡Y bambolé! ¡Si hay movimiento! La patayuela Pa' que intentes De quien te trata Coger el huevo Y guamboleo Que trabajo no importa Si tienes alguien Porque soy abenço Con el guamboleo Agachate más Más de cintura Ajude un poquito Encojate bien Pero que bien es duro Ahí fue Iguamboleo Iguamboleo Si se mueren Iguamboleo Abustando y Viste yo Estaba en el mundo Estaba en el mundo Estaba en el mundo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos Que vamos pa' la joder La pulele Cheki, cheki, cheki Cheki, cheki, cheki Cheki, cheki Cheki, cheki, cheki 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 Terremoto. 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 Terremoto Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso es un recado Mirar como te miro es tan buenido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagaré el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis pañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada ¿Será que un ochentero le ganara o eso? Vamos a ver que sacan las mamás ¿Será que una flea Siento lo que vosparás ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que la selección? Sí ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Glgl hadlo, ya, ¡la tiende muy duro! No puedo ir con esto Mandar montar Soñar Ni A Llama Block g Image 型 Excel Be Car 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!